Buenas tardes a todos, nos llega este iPhone 7 Plus, 7 normal, perdón, la falla de que no activa el micrófono en la parte del WhatsApp, es decir, no da audio, este problema es común en los iPhone 7 Plus que no permiten ver nota de voz. Vamos a ver cómo nos va. Ok, ya hemos armado nuestro iPhone, vamos a probar que todo está funcionando. Vamos a probar, aquí nuestro iPhone. Y como podemos ver, ahora sí ya está grabando por el micrófono. Vamos a ver aquí, todo está perfecto, ya ustedes saben, de Valdez celular. Vamos a probar.